Es hermoso tener, a pesar de la edad, plena juventud, que dicho soy hoy, con esta situación, nueva juventud, que bonito es amar, y volver a empezar, que glorioso es soñar, y volver a empezar, sentir la juventud que te ha atrapado otra vez, notar que no es tan grave, el envejecer. Es hermoso volver, a los tiempos de ayer, a tu juventud. Si el amor te llegó, y todo reparó, todo puede ser. Rememoro el amor, y me siento feliz, recomiendo a soñar, y a volar tan joven, hoy me siento joven, y tengo la suerte, de volver de nuevo a la juventud. Lo rememoro el amor, y me siento feliz, recomiendo a soñar, y a volar tan joven, hoy me siento joven, y tengo la suerte, de volver de nuevo a la juventud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!